La Mamba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y en lo caliente, sube, sube Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosas lindas, cosas monas, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Que noche, comida, intensamente vivida Te vas quedando, colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, una gatuna Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosas lindas, cosas monas, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más ¡Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba! ¡Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba estás! Cosas lindas, cosas monas, sube, sube que la bomba va Que noche, comida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, una gatuna Esa es la bomba Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más ¡Vivet LIAM Donald! ¡Vivet PSAKI emoción, nena, dame más Vinzamba Vinzamba idol Vinzamba idol Dando media vuelta y otra vuelta más En la esquina de nada más Dando media vuelta y otra vuelta más En la esquina de nada más Juevelo, juevelo